Un Opel Vectra C que nos está dando problemas al arrancar. Vamos a chequear si es la batería o es el alternador lo que le falla. Vamos a la palanca para levantar el capó. Lo sujetamos. Y aquí tenemos nuestra batería, que pensamos que nos está fallando. Está protegida por esta tapa plástica y luego tiene una funda plástica debajo de esta. Lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje que tiene la batería. Cogemos un polímetro, lo ponemos en corriente continua, en este caso son 20 voltios, hay que estar por encima del voltaje que medimos. El rojo al positivo, el negro al negativo. Nos da 12,3. No está mal esto. De carga nominal son 12 voltios, está ligeramente por encima. Vamos a arrancar el coche y vamos a ver dos cosas. Primero, hasta cuándo baja la batería al arrancar. Y segundo, cuánto carga la batería con el coche en funcionamiento. Al arrancar la batería no debería bajar su voltaje por debajo de los 10 voltios y en funcionamiento debería estar entre 13,5 y 14,5. Arranca. Baja un poco al darle al coche. Vuelve a darle. Vemos que no consigue arrancar. Tenemos aquí otro coche y le vamos a dar batería con él. Luego, vamos a arrancar el coche y vamos a ver si en funcionamiento el voltaje en torno a 13,5 y 14,5. Eso nos indicará que la batería se está cargando bien, que el alternador carga bien la batería. Vamos a conectar primero lo positivo, que es el rojo, el más, en el coche de auxilio. El otro lado de esa pinza positiva en nuestro coche. Lo confundamos y vemos que es el más. Y el cable menos lo conectamos en el coche de auxilio y luego en nuestro coche. Puede ser que haya una pequeñita chispa, no pasa nada. Hemos conectado el auxilio a nuestro coche. Ponemos punto muerto. Conectando así, nuestro coche ya arranca perfectamente. Desconectar el coche de auxilio. Ya podemos apagar nuestro coche de auxilio. Con el coche funcionando, el voltaje anda en 14 y pico. Luego pensamos que el alternador está bien. El problema es la batería. Con ella funcionando, como vimos, nos da 14 y pico. Bueno, ahora vamos a apagar el coche. Se apaga. Dejamos que baje. Vemos que baja. Quitamos la llave y se pone en 12 y pico. Y ahora intenta arrancar. Y vemos que baja por debajo de 10. Luego la batería, sin duda, hay que cambiarla. Queremos ver qué batería teníamos. Nosotros lo pone ahí arriba, pero en este caso pone ahí 12 voltios, 80 amperios hora y 740 amperios. Es más grande de lo que necesitaba el coche, pero a mí me gusta cogerlas un poco más grandes para andar un poco sobrados. Lo único inconveniente es que la batería va a pesar un poquito más. Para saber qué batería necesitamos, pues podemos ir a la página de Feubert. Le metemos la matrícula de nuestro coche. Nos dice que es un Opel Vectra C y ya nos dice qué batería nos recomienda. Nos recomienda una de 72 amperios hora, aunque la que teníamos allí era de 80, cuesta 121 euros. Para poder ver baterías de 80 amperios hora, hemos borrado nuestro coche. Queremos comprarla de una marca un poco buena. Esta es similar a la que teníamos, de 80 amperios hora, 740 amperios. De marca Harta la tenemos por 130 euros. También en la página de Autodoc podemos meterle aquí nuestro modelo de coche. En nuestro caso un Opel Vectra C del año 2004. Vamos a sistema eléctrico, batería. Una batería para el arranque. Nos pone las que son compatibles con nuestro coche. Buscamos una que tenga los 80 amperios, que es más de lo que en principio necesita nuestro coche, pero preferimos ir un poco sobrados. Y la primera que tiene, 80 amperios hora, es esta de Vos. Nos cuesta 132 euros. Es un recargo de 750. Es un poco más cara, Harta también es buena, pero bueno, en este caso vamos a querer probar cómo va la batería Vos. Además de la intensidad de la batería, que nos la van a recomendar el que nos la venda, páginas o distribuidores de baterías para nuestro modelo de coche. A mí me gusta cogerla un poquito por encima, pero además a veces debemos de tener en cuenta el espacio que tenemos disponible. Por ejemplo, esta de aquí ya está bastante justa. Podríamos medir las medidas de la que tenemos, si ya está justa como en este caso, para ver que nos va a caber la nueva. En aproximadamente una semana nos llega esta caja con nuestra nueva batería. Nos dice aquí que nos viene con estos tapones, que nos dice que quitemos antes de montarla. Vamos a aplicar la regla de los 5 minutos. Vamos a esperar 5 minutos después de haber apagado el motor para quitar la batería antigua. Luego vamos a esperar otros 5 minutos antes de montar la batería nueva. Y luego vamos a esperar otros 5 minutos antes de arrancar el coche. Para evitar problemas con la centralita del coche. En nuestro caso, para aflojarlos, el dado de 14 con un prolongador y la llave de Carrack. Una llave de 10 para aflojar los tornillos de los conectores. Nuestro pajo, una lija o algo para lijar un poco los contactos. ¿Qué vamos a sustituir? Para localizar la sujeción de la batería. Está en este caso en uno de los lados. Ahí al fondo. Nos pone ahí 16 Nm. El par de apriete máximo de ese tornillo. Cogemos el prolongador de la llave. Hacemos el encaje. Y giramos el tornillo que aprieta la batería. Ya vemos que la batería ya está. Ahora un poco suelta. Y ahora la podemos soltar de ahí. Tenemos que quitar los terminales. Hay que pensar que si hay uno puesto, tiene que ser el positivo. Entonces primero quitaremos el negativo. Y lo aflojamos. Terminal negativo o negro. Aflojamos este terminal. Este que nos queda un poco flojo. Que ya nos permite quitarlo. Desconectarlo de la batería. Vale. La batería sigue bastante suelta. Quitamos ahora el terminal positivo. Encajamos la llave de 10. Y aflojamos. Un poquito flojo. Aflojamos. Este terminal. Entonces intentamos palanquear así un poquito. Para que se nos venga. Vamos quitando. Palanqueando así un poquito. Y ya sale el positivo. Cogemos la batería y la sacamos. Y la sacamos. Simplemente. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí quedó. El tornillo que la sujeta. Nos viene en esta funda para protegerla. Y vamos a poner la nueva en esa funda también. Vemos que aquí tenía. También tenía aquí esta pieza. Para hacer de tope a la batería. Dependiendo del tamaño. Nuestra batería es grande. Hemos limpiado un poco el ahojamiento de la batería. Lo que vamos a hacer es limpiar los dos terminales. Donde se va a conectar la batería. Los limpiamos bien con el estropajo. Por dentro y por fuera. Para que hagan buen contacto. También el otro terminal. Ya tenemos aquí la batería nueva. Que le quitamos esta funda. Hacia arriba ya no sale. Y va así. El menos hacia abajo. También va de la misma manera. Quitamos estos plásticos. Que protegen los terminales. Podemos pasarle una lijita. O un estropajo a los terminales. Cogemos nuestra batería nueva. Que vamos a tener que encajarla. Aquí debajo. Este rebaje que tiene. Y debajo de esta parte. Esta pieza. Vamos a levantar un poquito. Esta pieza la ponemos hacia aquí. Para que haga tope. O la podemos poner al final. Vamos a ponerla aquí. Por si acaso no escupiera. Para hacer de tope. Yo encajaría primero la parte del tornillo. Que es la más ancha. Y luego la llevamos un poquito hacia allí. Ahora la ponemos aquí. Más para ese lado. Cuidado con los cables. Encajamos primero debajo de ese tornillo. Bueno, hemos intentado encajarla primero de ese lado. Y luego de este. Y no nos va. A lo mejor tenemos que aflojar un poquito más ese tornillo. A ver, vamos a ponerse un poquito más flojo. Ahí. Ya fue. Y ya encajó en su sitio. Esto lo ponemos ahí para que sujeta un poquito. Podemos apretar un poco ese tornillo. No lo apretaremos de todo. Para que nos permita un poquito jugar. En caso de que los cables nos quedan cortos. Que yo creo que nos van a quedar bien. Pero lo sujetamos un poquito. Metemos el dado de 14. Que la batería haga bien tope contra este lado. Apretamos así. A mano. Para que nos permita un poquito de juego. Esa pieza está sujetando bien ese perfil. Le hemos apretado un poquito. La batería más o menos colocada. Vamos a colocarle la funda. Que luego los terminales irán por aquí. Tenemos que apartar un poco los terminales. Este tornillo no está muy apretado. Con lo cual nos va a permitir un poquito de juego. Apartamos los terminales. Y vamos encajando la funda. En una batería. Hemos tenido que aflojar un poquito el tornillo. Para que nos permita. Para que nos permita más juego. Esa pieza. Volvió a quedar en su sitio. Haciendo el tope. A encajarla. Que veamos que ahí abajo. Está encajada. La echamos aquí. Los terminales nos van a coincidir bien. Pero apretamos un poquito más. Y ya es que tornillo. Ahí. Lo ponemos ahí. A mano. La batería no se mueve de su sitio. Ponemos el polo positivo. Tenemos que hacer que este polo cuadre bien. Lo que entre un poco más. Tenemos que encajarlo. Para meter bien el conectado. Para hacer buen contacto. Aplastamos ahí. Con suavidad. Vamos a coger un dado grande. Y le damos así con un martillito o con algo. Un dado de 20. Para hacer que eso baje. Y quede un poquito. Metido para adentro. Con la llave de 10. Apretamos. La tuerca que sujeta el terminal. De manera que nos quede un poquito tenso. Que no quede flojo. Para que se afloje la conexión. Tampoco nos pasemos. Porque podemos romper el tornillo. Pero que veamos que tenemos que hacer. Un poco de fuerza. Que el terminal no se mueva. Primero metemos el lado positivo. Y hacemos lo mismo con el negativo. Es muy frecuente que haga una pequeña chispa. Tranquilos porque no pasa nada. Lo ponemos. Y encajamos el terminal. Vale lo mismo. Lo encajamos. La tuerca esté floja. Si hace falta la aflojamos un poco más. Con un lado vamos a dar pequeñitos golpes. Para que vaya al fondo. Y veamos que los terminales no quedan muy tensos ni muy flojos. Que queden bien. Lo encajamos bien. Para que llegue un poco profundo. Lo empujamos así hacia abajo. Un alto terminal. Apertar esta tuerca. Primero a mano. Y luego con la llave de 10. Un poquito tensa. Lo empujamos a pasarnos porque rompemos esas piezas. Espero que nos quede un poquito apretadita. Que quede firme. Tenemos que apretar ese tornillo. Verificando que queda montando solo la batería. Primero apretamos lo que podemos a mano. Cogemos la llave de carraca. Lo hacemos en cuestión de apretar. Y apretamos. Sin pasarnos. Un poquito más. Queda firme. Sin pasarnos. Porque ya vimos que tenía ahí una indicación de par maxi. Verificamos que la batería no se mueve. Le ponemos la tapa plástica. Dejo este tubo. Cerramos la tapa plástica. Se protege bien. Tras esperar 5 minutos. Metemos la llave en el contacto. Arrancamos el motor. Demos que arranca perfectamente. Se nos ha desconfigurado la hora. Pero bueno. Dándole aquí a settings. Bajamos a system. Hora fecha. Y ahí cambiamos la hora y el día. Volvemos para atrás. Ya tenemos configurado el coche. Batería vieja la llevaremos al punto libre. Aquí nos hacía una otra vez. Gracias.